Y 15 y 51 años de prisión ha solicitado el Ministerio Público contra tres presuntos proveedores de armas para el grupo de sicarios Losetas y una cómplice. En total, en contra de los señores, hubo Alejandro Chacón Cerna y Rodrigo Orejana Recinos, la pena de prisión de 46 años, inconmutables por los tres delitos antes relacionados. Haciendo una totalidad solicitada en contra del imputado Moisés Alcedo Guerrero por los cuatro delitos antes identificados, una totalidad de pena de 51 años de prisión con carácter de inconmutable. ...de prisión con carácter de inconmutable, haciendo un total en contra de la imputada Ana Lucrecia Ramírez Ramos de 15 años de prisión, así como la inhabilitación de desempeñar empleo, cargo o comisión pública por el mismo plazo que corresponda a la pena solicitada.